La Máquina Gigante La Máquina Gigante es el nombre de la obra de Gastón Molayoli, comunicador social, director del Centro Cultural Leonardo Fabio. Nos está acompañando para hablarnos al respecto. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás? Hola Paula, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué condensa la obra? La propuesta del libro no surge de mí, sino de la editorial Cartografías, que hace como dos años y medio me propuso reunir una serie de textos que estaban publicados de manera bastante dispersa, sobre todo publicados en el sitio Metrópolis Cine, que lleva adelante Marcos Altamirán, un profesor de acá de la universidad. Yo escribo en ese sitio desde hace muchos años. Y después escribí algunos textos en otros medios. Bueno, los cartógrafos Pablo D. más José Di Marco habían estado leyendo algunos de esos textos, sobre todo José, y les gustaban, les parecían que podía ser interesante armar una suerte de recorrido con algunos de esos textos y quizás agregar alguno más. Cuando me dieron la posibilidad de agregar alguno más, terminé escribiendo un libro completamente desde cero, creo que antes de la propuesta de haber uno o dos textos nomás escritos, después el resto fueron escritos luego de que ellos me hicieran la propuesta. Y lo que comparten cada uno de los 15 que forman el libro es que hay una cierta dinámica. Por un lado, yo parto de una película del cine de estos últimos años, que a mí me llamó la atención por muchas razones. Trato de aproximarme a esa película a modo, diría, de crítica o de ensayo. Y en cierto momento la uso como excusa, en un buen sentido, para desarrollar algunas ideas en torno al cine contemporáneo. Que es una cosa medio difusa, es difícil decir qué es el cine contemporáneo. En realidad lo contemporáneo es lo que acompaña, es el presente, digamos, pero no es una definición. Dentro de algunos años va a dejar de ser contemporáneo y va a haber que ponerle otro nombre. Pero por el momento es este cine que se desarrolla o que ha circulado en estos últimos años y que tiene, desde mi punto de vista, algunas líneas de interpretación. Recién escuchábamos de fondo la música de la película Cinema Paradiso, la verdad que muy apropiada, porque se me ocurría que quizás esto que vos hacés es lo que en definitiva hacía el autor al final, mostraba estos fragmentitos de diferentes películas. Y quizás en este trabajo tuyo de rescatar películas y hablar al respecto, tuviste que hacer una selección. ¿Cuáles fueron los parámetros a través de los cuales lo hiciste a este ejercicio? Bueno, eso fue muy difícil. De hecho, el subtítulo del libro es Escenas del cine contemporáneo. Es decir, yo lo que hago es hacerme cargo de que son simplemente fragmentos. No estoy proponiendo una definición abarcativa del cine de los últimos años, sino simplemente escenas, fragmentos de películas que son significativas, por un lado en lo personal, y por otro lado me parece representativa de esto que te decía hace un rato, las diferentes líneas que de alguna manera conforman el cine contemporáneo. Por ejemplo, algunas películas como Maidán, del ucraniano Sergei Loznitsa, que me parece uno de los documentalistas más interesantes de los últimos años, sobre las revueltas que hubo a principios de 2015 en Ucrania, puntualmente en la plaza de Kiev, para rechazar el rechazo a la libre asociación y libre comercio con la Unión Europea. Es una película que a mí me llama mucho la atención por lo que implica para el documental contemporáneo, porque es un dispositivo que el autor pone en marcha, que es muy extraño. Después hay otras películas como Adiós al lenguaje, que reflexiona acerca de este punto de quiebre, que significaba la llegada de la tecnología digital en el cine. Antes se filmaba, como muestra la película Cinema Paradiso, con rollos de 35 milímetros. Había una relación entre lo que está frente a la cámara y lo que después se imprime en la cinta, que es una relación que hoy no existe, porque ahora se traduce todo en ceros y unos, se carga en una tarjeta de memoria. Y eso cambia a su vez la naturaleza de la imagen, la definición misma de la imagen. ¿Hay películas argentinas en tu selección? ¿Algo del cine cordobés también que puede destacar? Sí, hay películas argentinas que me llamaron mucho la atención de estos últimos años, como es el caso de Cuerpo de Letra, de Julián D'Angiolillo, que registra el trabajo de grafiteros, que después pasan el trabajo de campaña, pintan murales con el nombre de candidatos. Después hay una película que me gusta mucho y que de hecho es la que ilustra la tapa del libro, es El limonero real, de Gustavo Fontán, que es quizás mi director favorito de cine argentino, que adapta a su vez uno de los mejores escritores de la literatura argentina, como es Juan José Saer, porque la película está inspirada en su novela, El limonero real. Y después hay sí un texto más extenso, que quizás es el más extenso del libro, dedicado a un documentalista cordobés que filmó gran parte de su obra entre Córdoba y Barcelona, digamos, y principalmente en el terreno del documental y principalmente en el terreno del documental breve. O sea, todas sus películas duran menos de una hora y en casi todos los casos son retratos. Es decir, se concentran en un personaje que a veces, curiosamente es, o no tan curiosamente en realidad, porque hay una historia familiar muy intensa y muy difícil, se concentra en miembros de su familia, como son sus abuelas. De hecho, el documental más largo que él tiene es La sensibilidad sobre sus dos abuelas, que hablan acerca de lo que implicó, en un caso tener a una hija presa durante la última dictadura militar, presa política, y en el otro caso tener un hijo desaparecido. Gastón, con esta obra la gente se va a encontrar, entonces, la presentación de la misma va a ser en el marco de la decimotercera Feria del Libro, Juan Fijoy, que va a tener lugar el próximo sábado 14 a las 20 en la Sala del Mascaviento. Va a ser la presentación. A cargo de Claudio Azar. La mostramos, mostramos la obra, mostramos el libro, invitamos a la gente a que participen. Ojalá que se acerquen. Sí, me va a presentar Claudio, que es un maestro y además un gran amigo. Y bueno, eso, simplemente, yo me pondría muy contento si simplemente tomaran el libro como una invitación a acercarse por ahí a un cierto cine que se aleja de quizás lo que estamos más acostumbrados a ver, que rompe ciertas expectativas que nosotros tenemos a la hora de sentarnos. Que una película, por ejemplo, nos cuente una historia o que traduzca en imágenes y sonidos un mensaje o una enseñanza sobre el mundo. Acá no hay mucho de eso. Hay, sí, en algunos casos, una anécdota de la cual parte el autor para construir un entramado. Y hay ciertas ideas, pero que no se procesan con la misma facilidad de un mensaje más didáctico. La verdad que es riquísimo todo lo que compartís con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con ganas de mucho más, así que bueno, vamos a estar presentes. Invitamos a todos entonces a que se acerquen el próximo sábado a las 20 a la Sala del Mascamiento. Gracias, ¿eh? Ojalá, muchas gracias. Por contar con tu presencia. Gracias. Bueno, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!